¿Te imaginas tener tu propio muñeco elaborado completamente artesanal? Eso es posible gracias a Hilos de Amor, quienes realizan a Lula y Cho, muñecos que reúnen la cultura de la región de Cholula, pero también pueden hacer una réplica exacta de ti a escala. Nosotros elaboramos ropa de manta, la mayoría es para pequeños, tallas pequeñas y también hacemos para adulto, para dama. Entonces comenzamos hace 18 años, donde comenzamos a comercializar nuestra ropa fue en analco. Bueno, a partir de ahí que comenzamos a ver que teníamos un poco de manta, que podíamos aprovechar más porque todo lo hacemos en algodón, surgió hacer los muñequitos. Estos muñecos se crearon a partir de una necesidad y es que tenían que utilizar los sobrantes de tela. Fue por ello que para dar identidad a la marca decidieron hacer unos muñecos, sin pensar que se convertirían en las sensaciones de los turistas y locales. En él me inspiré en Quetzalcóatl para hacer su vestimenta, la serpiente, y en el cuello lleva las plumas de Quetzalcóatl, es la parte prehispánica. Y Lula está inspirada en la Virgen de los Remedios, que está sobre el Cerrito de los Remedios, y ella es la parte colonizadora y ya juntos hacen un mestizaje. La parte prehispánica y la parte colonizadora, que somos un sincretismo finalmente. El muñeco Cho representa a Quetzalcóatl y la época prehispánica, mientras que Lula está inspirada en la Virgen de los Remedios, así como la Conquista, por lo que ambos simbolizan el mestizaje de la región. Ya cuando tenemos el muñequito ya armado, ya comenzamos a vestirlo. En este caso, pues de Cho y de Lula sí llevan como tal unas prendas ya características, que es lo de Cho y de Lula, para que se entienda el mensaje de Cho Lula. Y ya cuando es personalizado, ahí sí ya es otro proceso, porque ya vamos viendo fotografías, vamos viendo el estilo de ropa, o características que quiera la persona que lleve. Para la elaboración de cada Lula y Cho, se taran hasta un día, pero en el caso de los muñecos personalizados, se requiere entre dos y tres días para hacer cada detalle, y que quede igual a cada persona. Adrián Rodríguez en las imágenes, para Telediario Puebla, José Alberto Pérez.